Ceuta, adelante. Porque Ceuta es una prioridad para el Gobierno de España, redoblamos esfuerzos con más de 354 millones de euros para hacerla imparable. Más oportunidades, más impulso económico, más conectados, más empleo, más cohesión. Únete al plan para ti y para tu ciudad. Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Ceuta. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Ministerio de Política Territorial. Gobierno de España. ¡El artista! ¡El artista primero! Caritas ha inaugurado la tarde de este viernes en el Museo del Rebellín la exposición de cuadros Arte Fluido. Una muestra del artista local José Antonio Román Medina. Durante el acto, el presidente de Caritas ha explicado que esta muestra tiene un fin solidario. Un artista que aprovechó la COVID para perfeccionarse en el arte de la pintura. Pero lo más importante de esta exposición podría decir que no son los cuadros excesos. Si no son, ¿cuál es el fin? Y el fin, como José Antonio me ha dicho muchas veces, es el fin solidario que pretende. Todo lo que se recaude aquí es para Caritas. La exposición está compuesta por 36 obras y estará abierta al público hasta el próximo 15 de enero. Además, todos los cuadros serán puestos a la venta. Durante esta inauguración, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha animado a los ceutíes a visitar esta exposición. Y le voy a decir a los ceutíes que se pasen por aquí, que adquieran los cuadros, porque son unos cuadros maravillosos, hechos por un artista de Ceuta de muchísima categoría y que además van a tener como finalidad ayudar a quienes lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.